¿Qué es la gastronomía dulce en Madrid? No es tan popular como puede ser la cocina, sí que es cierto que hay una evolución muy grande, sobre todo en materia de calidad, de buenos productos e ingredientes. Y nosotros como Madafranboise somos unos de los pioneros, compañeros junto con otras muchas personas que estamos aportando mucho en este sector y en esta gastronomía madrileña. ¿Qué es la gastronomía dulce en Madrid? Con pomelo, con naranja, con limones, con lima y aportar un toque fresco, un toque muy de aquí a todo el público que visite durante esa gran competición en Madrid. Durante esta semana de Copa Davis te invito a disfrutar de la gastronomía madrileña, así que no te olvides y cómete Madrid.